Jacob y José, el nacimiento de una nación. Después de la muerte de Sara, Isaac se casó con Rebeca y tuvieron dos hijos mellizos, Esaú y Jacob. Esaú era un cazador, salvaje e impetuoso, siempre viviendo el momento. Jacob era un estratega, más sosegado y estable. Anhelaba la bendición espiritual que por derecho de nacimiento correspondía al hijo mayor. Jacob engañó a su padre y robó la primogenitura. Obligado a abandonar su hogar después de esta debacle, Jacob viajó al norte, a Arán, donde se casó con dos hermanas, Lea y Raquel, debido al engaño de su suegro. Sintiendo la necesidad de reconciliarse con su hermano, Jacob, junto con sus esposas e hijos, emprendió el viaje de regreso a casa e hizo las paces con Esaú. Luego se estableció justo aquí, en la región montañosa cerca de Jerusalén. Uno de los momentos más importantes de su vida fue cuando luchó con un ángel y desde entonces pasó de llamarse Jacob a llamarse Israel, que significa vencedor. Jacob tuvo doce hijos de cuatro mujeres diferentes, pero su hijo favorito era José. Le regaló un abrigo de colores, lo que despertó los celos de sus hermanos. Un día, José llevaba comida a sus hermanos, y estos lo atacaron y lo arrojaron a un pozo. Tradicionalmente se cree que fue aquí en Dotán donde esto ocurrió. Decidieron no matarlo, pero lo vendieron a unos comerciantes madianitas por 20 piezas de plata. José fue llevado a Egipto donde fue vendido como esclavo a Potifar. De hijo favorito a esclavo, José trabajaba incansablemente en casa de Potifar. Al principio prosperó, pero pronto se torcieron las cosas. Fue acusado falsamente de agredir a la esposa de Potifar y lo echaron en la cárcel, donde permaneció allí hasta que el faraón lo mandó llamar. Un día, el faraón tuvo un sueño que no pudo entender y el mayordomo del rey le indicó que José podía interpretar sueños. El rey tuvo un doble sueño. Vio siete vacas gordas y siete vacas flacas, siete espigas llenas de grano y siete espigas marchitas. José interpretó correctamente el sueño. Habría siete años en abundancia, seguidos de siete años de hambre. Acto seguido, José le indicó al faraón que debía prepararse para los siete años de abundancia. Curiosamente, durante este tiempo, hubo en Egipto un programa agrícola por el que se consiguió regar 7000 hectáreas de tierra. Muchos creen que esto está relacionado con aquellos siete años de abundancia. Estas tierras de regadío están conectadas en la actualidad con el río Nilo a través de un canal artificial llamado Bar Yusef, que traducido es Canal de José. Durante los siete años de hambre, hubo un reordenamiento de la propiedad por el cual toda tierra pasó de estar en manos privadas a ser propiedad del faraón. Muchos creen que esto se describe en Génesis 47, donde dice que intercambiaron sus tierras por comida. Durante los siete años de hambre, José se reencuentra con sus hermanos y los perdona, y puede ver a su padre antes de que éste muera. Su padre no quiere ser enterrado en Egipto, así que llevan sus huesos a Canaán y es enterrado en la cueva de los patriarcas en Hebrón. Los hijos de Israel vivieron aquí en Egipto. La Biblia indica que estuvieron en la tierra de Gosén, junto con sus familias, durante varios cientos de años. Esta historia bíblica es de mucho valor, pues de ella aprendemos muchas lecciones. Quizás la lección más significativa de la vida de José es cómo supo lidiar con la desgracia y con la fama. Pasa de hijo favorito a esclavo, de prisionero a primer ministro. Siempre puso a Dios en primer lugar. Nunca nadie experimentó tales cambios en las circunstancias de su vida en tan poco tiempo. José nos da un ejemplo de firmeza pese a las circunstancias cambiantes de su vida. No importa lo que nos depare la vida, seamos fieles a Dios. Démosle a Él siempre el primer lugar, sin que importen las consecuencias. No importa lo que nos da un poco, no importa lo que nos da un poco, no importa lo que nos da un poco. Gracias.